Muy buenos días camaradas y amigos suscriptores de este canal y que rollo con el pollo viejones pues hoy es un día después del día de acción de gracias lo cual pues le llaman por acá el viernes negro y pues hoy con esto que estamos pasando pues vamos a ver que hay por ahí a ver si podemos entrar a una tienda a ver si no hay mucha gente si hay mucha gente nos vamos a retirar no vamos a entrar por tomar precauciones de esto que está pasando pero así les doy la bienvenida si son nuevos a este canal suscríbanse denle like compartan el video y así pues activen la campana de notificación para que no se pierdan ninguno de los videos que pongo he agarrado la rachita de estar poniendo un video todos los días todos los días espero y me apoyen para que no me desanime y siga continuando con esta racha de poniéndoles un video todos los días claro si no tengo material para ponerles pues no voy a poner mientras tenga material vamos a seguir subiendo videos diariamente así que acompañenme en este video vamos a la walmart ahorita a ver que encontramos si hay especiales en pues a ver que encontramos simplemente es viernes negro así que cierro para el walmart como otros años que había un chingo de gente esperando en la en la línea para entrar verán está solo el parqueadero está solo vamos a ver que encontramos bueno pues de aquí ya venimos llegando a lo que es el área de los juguetes vamos a ver que pusieron lo visto pues no no se ve que hayan puesto cosas buenas por aquí la patrulla la ran rober por aquí es en esta calle donde viene el bugatti diva pero ya están bien bien malgados parece que son los que dejé de cuando yo me llevé los bugatis por allá está un botadero es el mismo que estaba vean por aquí está el set de Fast and Furious Fast and Furious está chingón este set pero ya casi nadie se lo lleva este set siempre me ha estado llamando la atención aquí está el este también está chingón por estos dos vamos a ver por acá en la zona de los premiums por ahí vemos uno de Ricky Morty la serie del Rey León vean solamente dejaron dos de los M2 Machines este es chingón es una pobre cola un gran este ya lo había mirado antes 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 ahí se pueden ver algunos demás todo pero pues en si no no se esperaba que hubiera más juguetes por aquí a ver me han dado de suerte con los Chase de los Micro Machines pero ya marchó el Chase de estos Micro Machines porque este fue nuevo no lo sabía yo yo no lo sabía mirar aquí tenemos uno de la batería de NASCAR tampoco no hay nada al parecer solamente pusieron a ver por aquí algún Chase tampoco pues como pueden ver no pusieron material como decían que iban a poner mucho material de M2 solamente estaban estas dos piezas y este la verdad que me gusta por el me gusta por el diseño que tiene de Hostel Ding Dongs y después es una es una pero si me la voy a llevar a ver los Johnny Lightning había un chingo y ahorita ya quedan tres paquetes como les decía de Mato Chevrolet Bel Air el Mustang Verde que fuera estando la camioneta esta es la camioneta que está tan chingono por el pegue la verdad que si me llama la atención este pero también no me quiero aborazar de llevarme muchas piezas ya estoy quiero a ver si puedo controlar un poco el ego de comprar y comprar y después seleccionar un poco más las piezas que estoy comprando pero este si de plano está la chingono pero lo voy a dejar por acá tenemos lo mismo que voy a hacer por aquí acá están los de Paracultura está el Dodge Demon Kura Kuda 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 Dimen Kuda aquí está la truquita aquí está la truquita aquí está la truquita y pues vean aquí está el el Twin Neal el Twin Neal y vean aquí de hecho aquí está la variante de las llantas por ahí yo mire que que pues en México supuestamente les llegó les llegó la variante de las llantas que supuestamente aquí enfócate supuestamente aquí había llegado solamente esta pero no están las dos las dos variantes vean compramos dos y dos vamos a ver y chequense aquí está una variante de las llantas y acá está la otra variante de las llantas la verdad que no sé cuál es el que tengo en mi casa aquí está el variante de las llantas y acá está el variante de las llantas la verdad que no sé cuál es el que tengo en mi casa si es el si es el si es el de abajo pues el de arriba ok amigos pues por ahí a ver me gustaría que opinaran cual piensan que es la variante yo para mí que esta viene siendo el el variante del que menos hay porque vean aquí tengo tengo uno dos tres cuatro cuatro de la misma de la misma ruedita y solamente tengo en seis en seis piezas cuatro son iguales y dos son de la variante de llantita así que me voy a llevar a este pienso que el que tengo es este al no ser que me equivoque pues ni modo aquí se va a quedar uno de la variante y esta pues la tarjeta está dañada así que aquí se queda vamos a ponerlo para atrás por ahí yo pienso que ese para mí esa es la variante a las pruebas que estoy viendo aquí la mayoría son son de estos así que pues por ahí déjenme su opinión cual creen que ustedes que es la variante que les dije que en mi pared hacía falta un espacio para colgar un paquete de cinco un 5-pack y vean aquí me acabo de encontrar esa pieza que hacía falta en el en mi pared este es de matchbox la verdad que me me dio mucho la atención todas las piezas me gustaron y pues eso es lo que cuenta que te gusten todas las piezas hay veces compra uno un paquete por una o dos piezas en esta ocasión a mí me gustaron las cinco piezas chequense esa grúa esa esa Volkswagen chequense ese bus dice what your matchbox adventure chequense la venecita y otra venecita de Hensky Automotive Center tiene el bus en la parte de atrás así que este se va para mí para él para agregarlo a mi colección ya está y pues ya es todo lo que voy a agarrar aquí y aquí me voy a ir a una target voy a chequear cuántos minutos he grabado y si hago video separado o lo pongo en el mismo video así que pues estaremos viendo que que vamos a hacer y pues no y pues no no está ni bien surgida la tienda como otros años solamente que ya la hayan vaciado y pues ya que ando por aquí voy a agarrar un par de toallas para para cuando lavo mis carros y de estas de estas vean estas son muy eficientes así que basta para limpiar un un espejo de la casa y luego al pacuete que más lo ocupo pues se me hace que es todo lo que ocupo bueno pues ahí los miro en otra tienda voy a pasar al target a ver que encontramos